¡Suscríbete al canal! DJ Diego Alonso ¡Suscríbete al canal! Yo les dejo las imágenes de hace un par de días Para que vean como estuvimos grabando el intro Y luego regresamos a esta la locación principal ¡Suscríbete al canal! Ahí tengo uno afuera que puede servir ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, vamos a la locación principal. Acá adentro va a ser la primera toma, la primera grabación. La verdad que es pero alucinante. ¿Cómo es posible? La gente bailaba acá. Yo creo que eso era como los baños de la discoteca. Ya estamos acá listos también. Vamos a hacer unos detalles por ahí para que chequeen. Vamos a tocar encima de un cajón el día de hoy. Hemos traído todo lo más tétrico posible. Ya estamos con el motor porque lógicamente acá no hay luz. También hemos conseguido el grupo electrógeno. Así que nada, estamos ready. Presento a Carlitos. Él es el director, el productor general de la hora. Bueno, productor general, productor creativo, productor que... Es ginecólogo, cabrón. Es ginecólogo, pero bueno, el día de hoy lo trajimos con todas sus cámaras para que haga la grabación aquí. Él es el responsable de que todo salga bien. Así que si ustedes ven un desenfuego o que ven algo en el video... Es mi culpa, es mi culpa. Su culpa. Esta es culpa. Te presento a Diego. Hola, ¿qué tal? Diego está. ¿Seguridad que va a estar hoy día acompañándonos durante toda la noche? ¿Seguridad? Para que seguridad privada aparte los efectivos de los policías. Acá. Hay seguridad, estamos con seguridad privada y también con la policía. Está bien, está bien, está bien, está bien. Porque acá está muy abierto. Está bien, me parece. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el aclamado, director? El más odiado. ¿Tú qué dices? ¿Me meto o no me meto al cajón? Este es un coche veo de bronce cromado. O sea, más bajo que este caballete. Hace algo menos. ¿Quieres que lo traiga por si acaso? Si acaso lo puedes traer por si acaso. Miren, gracias hermano. Tú decías que esto abierto. Claro, claro. Está aquí encima. La sacas. Cierras. Y lo pones encima. Claro, ahí empieza el seco. Este es más bajo y al momento que está montado el feto, tú lo puedes enlazar. ¿Qué estás haciendo? La altura está mejor también, creo. Sí. Y tú tienes más presencia, así que... Sí, se nota más tu cuerpo. Y si es que por alguna razón la toma coge de abajo, también se ve puta madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Ahí ya lo vamos a necesitar las cajas. La locación, papi. Ya estamos listos ya, con miedo, grabar, grabar, grabar. Están saliendo los fantasmas ya. La madre, gente, estamos debutando como actores también ahora. El señor César Pérez que está grabando esto va a debutar como actor. Así que quiero que me dejen en los comentarios a ver, lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. ¿Tiene un futuro en América? ¿Puede ir con Michelle Alexander o no? No, no, no. La voy a ponerla con la actitud. La nada del tiempo, que el que está filmando esto, va a ser responsable de la actitud. Yo quería grabar, porque la gente no estaba jugando, así. Valeria, dicen que se parece a DJ Chuchuchu. A ver, puedes poner una foto de ella y disculpe el mal que estaba. Bueno, ahora sí, ya me puse los lentes. Ya estoy con el polo, aunque hace un poquito de frío. Antes de empezar a grabar, vamos a conversar un ratito con la gente de los zombies. Yo sé que son zombies, pero no sé exactamente qué onda con esto, ni cómo es. Si se presenta, si se presenta en una película, si se presenta en algún lado. No sé, en un parque de diversión, no sé yo. Así que vamos a ver, por ahí se encuentra alguien y de una vez le pregunto. Ok, gente, estamos ahora con Jonathan de La Experiencia Zombie, ¿verdad? Claro, sí somos Experiencia Zombie. Hermano, cuéntame un poco de qué más o menos trata esto. O sea, ¿ustedes se presentan en algún lado? La Experiencia Zombie, sí. La Experiencia Zombie es un recorrido de terror vivencial ambientado en un apocalipsis obvio. Como ves tú atrás, tenemos un elenco de más de 26 actores en realidad. ¿Cómo ves? Ya como ves, cada uno tiene su prótesis, su lente de contacto. Es un recorrido que dura 45 minutos. O sea, 45 minutos de terror y adrenalina. Bacán, bacán. ¿Y esto dónde lo presentan? En nuestras redes sociales nos pueden ver porque ahí tenemos todas las ubicaciones. ¿Cuáles son las redes, hermano? Búsquenos como Experiencia Zombie en todas las redes sociales, TikTok, Instagram. ¿Tienen algo próximamente ahorita aquí? Claro, el 1 de octubre. Sí, inauguramos nueva edición, Aniquilación. Aniquilación se llama. Entonces, vayan a checarlos ahí en las redes para ver qué onda. ¿Nos puedes enseñar por ahí? Claro, claro. Algunos rostros por ahí. Acabas a ver cómo están los materiales, caracterizando a uno de los chicos. Ahorita le están colocando lo que es la sangre y algunos detalles en los rostros. Para que veas todo tiene lente de contacto por ahí mismo. Muestrales tu lente de contacto por ahí. Mira, acá hay otro. Este día está más terrorífico. Ellos nos van a estar acompañando en todo el proyecto que vamos a grabar ahorita. Así que les dejo ahí unas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!